Música Aquí estamos de nuevo y hoy vamos a realizar un rico tartar Y los ingredientes que vamos a necesitar son salmón ahumado, mango, aguacate, quesitos frescos, unas nueces y kiwi Y el kiwi, la forma de corazón que le veis aquí, lo hemos hecho con este corazoncito que son accesorios de cocina Que vienen muy bien para realizar este tipo de plato En este caso, hoy no estoy sola, o sea, que lo hace Rafa, que ya lo conocéis, así que vengan Rafa, vamos a empezar Así, que se vea bien El timbal es lo primero que va en el plato Algo que le falta Que el timbal va con un poquito de aceite para que luego se pueda resbalar todo lo que vamos a preparar Y vamos a prensar dentro del timbal Así que yo creo que el aceite ya está bien Ya tiene suficiente Entonces se pone en el centro del plato Y vamos montando el tartar En primer lugar, vamos a ponerle el salmón Y se va prensando Veréis que bonito queda y que rico Es una cena que me la voy a comer yo esta noche, que para eso me la está preparando mi querido esposo Pero vamos, queremos compartirlo con vosotros Esto ya lo tengo yo en fotografía en mi página de Facebook Pero no lo había realizado en vídeo Entonces pues aquí está Rafa empleado en el tartar Después, muy picadito, el aguacate De cada cosa pues aquí de aguacate se ha utilizado la mitad de un aguacate Y del salmón pues más o menos ya tenemos la medida Depende de... del... del... ¿Cómo se llama esto? ¿Me acuerdo? Del timbal Del timbal Del diámetro que venga pues echaremos más o menos Pero en este caso pues nada, ha sido medio aguacate Y del salmón lo hemos puesto ahí a cortar Hasta tantear que... que se pueda completar Y ahora, a continuación, cuando esté ya prensadito Pues vamos a ponerle el mango O sea que lleva un poco de todo Es una cena muy sana, muy ligera Nutritiva, antioxidante y tiene de todo O sea, que es algo que... que es muy agradable El paladar y además queda muy bonito presentado Ahora el salmón, o sea el... el... ¿Cómo se llama? El fatal con la fibromialgia Dice que no afecta al sistema cognitivo Pues sí que afecta Esto es mango No me importa que salga si es que es así Mango Y ahora lo volvemos a prensar Ahí dale con la mano Ahí... muy bien Se ha quedado un troncito que lo pueden coger ahora Si tengo las manos limpias, lo pongo yo Ahí... Ya está listo Veréis que cosa más bonita Y esto es fácil porque los timbales y los arcos O arcos de cocina, como se le suele llamar Lo hay en los establecimientos... O en cualquier sitio donde haya muchas cositas Los bazares... Y ahora... A continuación... El kiwi que se le ha dado la forma con el corazoncito Que ya os enseñé antes Que es un narito también Con forma de corazón Que sirve para tartas Y para este tipo de preparación Ahora... Un chinchín A ver... A ver... A ver... A ver... A ver cómo queda... No se desbolona... A ver... Bien... Perfecto... Ahora le vamos a poner unos ricos jesitos frescos Para adornar el plato Y que sea más completo Bueno... Se ha quedado ahí... Tampoco pasado... Pero yo creo que vamos... Es una obra de arte... En miniatura... Nuece... Que también... El contraste... De sabores... Y cuando lo come... Ese sabor... Y esa sensación crujiente que tiene... Al mezclar la fruta con los frutos secos... En este caso la nuece... Que tiene en omega 3... Es riquísimo... Es una cosa... Que es cuestión de tener paciencia... Y prepararla... Que se hace súper rápido... Más tiempo se echa en cortar las cositas... Que en prepararlas... Y ahora ya... Los quesitos frescos... Y bueno... Una cosita... Mientras que él pone los adornos... Quiero saludar desde aquí... A mi amiga Macarena... Que sé que me sigue... En todos los vídeos... Y espero que a este le guste también... Así que... Macarena... Un saludo para ti y tu marido... Y ahora los quesitos... Ah... Y he pensado una cosa... Le podemos poner... Un poquito de colorante alimentario verde... Y estará... Magnífico... Y así le dará un color más bonito... Bueno... Tuve quitando... Las cositas que sobran... Que yo le voy a ir poniendo... Una gotita... De colorante... Verde... Y así... Aunque chorre en algunos sitios... Pero no pasa nada... Esto es comestible... Y queda un plato... Precioso... Ya está nuestro tartal preparado... Yo creo que... Que ha quedado magnífico... Y así... Ya tengo yo aquí... Un buen ayudante de cocina... Y que cada día... Pues... Se va... Complementando más conmigo... Para preparar platos riquísimos... Él es más de detalles... Yo soy más de guiso... Y otro tipo de cosas... Pero bueno... Nos complementamos bien... Así que nada... Espero que os guste este plato... Que toméis nota de él... Que lo practiquéis... Y lo hagáis en casa... Que siempre gusta de... De... Osequear a la mujer o al marido... Con este tipo de... De plato tan bonito... Y nada... Ya me despido... Diciendo como siempre... Que le deis a Dai... Y... Si no estáis suscritos a mi canal... Suscribiros a mi canal... Así que... Hasta luego amigos... Y hasta otro momento... Que hagamos otro rico plato...